¿Qué es la autoridad en Jesús? ¿Qué es la autoridad que Jesús tiene y saber que en Él tenemos esa autoridad? Pero hay una diferencia entre autoridad y poder. Quiero explicarlo así. Un oficial de policía tiene autoridad por el puesto que él tiene. Y claro, si alguien es detenido por un auto, el policía se baja del auto, él o ella trae una placa, a veces tienen una gorra y un uniforme que representa su autoridad. Y la mayoría de las personas a quienes detiene cooperan con el policía solo porque el policía tiene autoridad. Pero a veces las personas no cooperan. Y cuando las personas no cooperan con el oficial de policía por su autoridad, el oficial de policía tiene el respaldo de su autoridad con poder, ya sea una pistola eléctrica, una macana o lo que sea. Y eso aplica al enfrentar demonios. Sin embargo, algunos demonios no responden a la autoridad a menos que la autoridad esté respaldada por poder. La autoridad la recibimos automáticamente cuando recibimos a Jesús. Pero el poder tiene que desarrollarse. Recuerda, por ejemplo, que fueron a Jesús y dijeron, en relación a alguien que tenía un demonio que no pudo ser expulsado, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar al demonio? Y Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y oración. Y claro, son dos formas de desarrollar poder. Para que sea efectivo, tenemos que ejercitar ambos. La autoridad que tenemos, pero también desarrollar el poder. Y el poder viene simplemente por confiar en Dios, depender de Él, caminar con Él, orar y las otras disciplinas de la fe. Muy bien. Entonces las personas abren puertas. ¿Cómo cerramos las puertas si nos deshacemos de esos demonios? Bueno, es una gran pregunta. Y personalmente creo que cerrar las puertas muchas veces es un proceso. Lo veo en mi vida. Entre más profundo llego en mi caminar con Jesús, con Yeshua, más en mi corazón me doy cuenta de que tengo que arrepentirme. Te lo explico. Muchas veces el Señor comenzará a mostrarnos la superficie. Pero entre más profundo llegamos, tal vez vemos elementos de falta de perdón o de orgullo o un espíritu de acusación. Y cerrar la puerta involucra a uno arrepentirse de los pecados continuamente, como el Señor nos mostró en formas más profundas. Pecados en el corazón. Áreas que tal vez ahora no vemos, sino dentro de un año. Porque hemos crecido en gracia. Lo veremos. Pero ¿sabes lo que pasa en el mundo? El cristianismo dice que por un maravilloso concepto llamado gracia, podemos seguir nuestro camino felizmente sin preocuparnos por los pecados pequeños. Sí. Cualquier verdad llevada al extremo se vuelve una herejía, ¿no? Por supuesto. Lo primero que Jesús dijo fue arrepiéntanse. Porque el reino de Dios está aquí. No escucho esa palabra mucho. No voy a congregaciones y el pastor se levanta y dice arrepiéntanse. ¿Sabes por qué? Todas esas personas se levantan y salen. Y él quiere que se levanten y vengan. Pero ¿sabes algo? Sin el arrepentimiento, no verás a Dios. Por supuesto. Y esa es una de las formas en que cerramos las puertas. Evitamos que los demonios entren. Cuando nos arrepentimos, cerramos la puerta y dejamos afuera las tinieblas. Cuando hablas en el mundo espiritual a un demonio, ¿cómo haces eso? Solo hablas. No hablas con ellos para tener una conversación. Les hablas a ellos. A ellos. Así que les hablas a ellos, por supuesto, no quieres conversar. Digo, Satanás, te rechazo. Sal de mi cabeza. Así de simple. Una orden directa a un demonio. El demonio tiene que obedecer. Bueno, ¿qué pasa si no sientes? ¿Qué pasa de inmediato? ¿Tú tiras la toalla? ¿Te das por vencido? Por supuesto que no. Y en parte por eso compartí el sueño de hace rato. Cuando sujeté al demonio, estaba ocupando mi espacio, mi casa. Y lo sujeté y comencé a golpear al demonio en la cara. Al principio, parecía que nada estaba pasando. Parecía que no tenía poder. Parecía que toda mi energía no tenía efecto en él. Pero, ¿sabes? Me comprometí a ser liberado. No iba a parar. Y persistí. Y no paré. Y ¡bam! El demonio se dio. Prometernos a ser libres y saber que seremos libres. Porque Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tú personalmente luchaste contra algo que muchos de ustedes están luchando ahora. Un espíritu de temor. Si crees que eres tú, no, 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 no. Es un espíritu de temor. Hablé con alguien recientemente y me dijo que tenía miedo de hablar en público. ¿Sabes qué descubrí, Rabí Schneider? No, Rabí Schneider. Cualquiera que sea tu fuerza, es como si fueras atacado en esa área. La persona que compartiría de maravilla en público, pero ni siquiera lo intenta, porque tiene miedo de hacerlo. ¿Qué me dices? Bueno, diría, número uno, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad y usar esa verdad como arma en tu boca al hablar. Es una clave para ser libre. La palabra de Dios rompe el poder de los demonios. Jesús, claro, lo sabemos, venció al diablo en el desierto, en Mateo 4, al hablar la palabra de Dios. Cuando sabemos que al hablar la palabra de Dios, que tiene vida, al hablarla al demonio, a la oscuridad, la oscuridad se romperá, la oscuridad cederá y perderá su agarre. Cada vez más encontrarán libertad y entrarán a la luz. Creo que es importante que las personas reconozcan esto. No siempre es un arreglo rápido de una vez. Es un compromiso a ser libre, saber que van a ser libres. Los principios funcionan. Los principios que enseñó Sid funcionan. ¿Cómo funcionaron contigo con el temor? ¿Cómo funcionaron con el temor? Conmigo en diferentes formas. Número uno, la verdad. Dios comenzó a revelarme. Número uno, que el compromiso de liberarse no solo era por mi deseo de ser libre, se trata de su gloria. Y luego comencé a usar la palabra de Dios contra el diablo en áreas específicas en las que Satanás me hacía temer. Es decir, si Satanás me hacía temer en el área de la salud, usaba la palabra de Dios contra Satanás en el área de mi salud. Si Satanás usaba el temor en el área de las finanzas, usaba lo que la palabra de Dios decía sobre las finanzas contra Satanás en esa área. Así que cualquier... Rami, cuando dices que lo usabas, ¿qué es lo que hacías exactamente? Lo citaba. Yo, yo, sabes, David dijo que se fortalecía en el Señor y yo me lo decía a mí mismo. Lo citaba en voz alta y decía, Satanás, te rechazo, sal de mi cabeza, y luego reemplazaba esa mentira con la verdad. Me decía, esto es lo que la palabra de Dios dice y animaba mi corazón. Así que lo echaba afuera y luego me afirmaba en la verdad. Me gustaría que oraras en este momento por las personas en todo el mundo que están viendo, están buscando ayuda. Amén. Ahora por ellos. Padre Dios, ahora en el nombre de Jesús quiero agradecerte por lo mucho que amas a tus hijos. Padre, tu palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, si eso somos. Y dijiste, Padre, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Padre, te agradecemos ahora que en Jesús ya tenemos la victoria. Y declaro una palabra de activación sobre tu pueblo ahora, que se den cuenta a un nivel más profundo que nunca, que tu espíritu vive dentro de ellos. Esa vida dentro y que la vida que está en ellos es mayor que el poder de la oscuridad que está afuera. Y Padre, activalos para que salgan de la pasividad. Los activa para que usen su fe por tu espíritu con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dios, Satanás, te vas ahora de la vida de los hijos de Dios en el nombre de Jesús con la espada de la palabra. Te ordeno que lo sueltes ahora. Déjalos ir en el nombre de Jesús. Te digo a ti, amado hijo de Dios, en Jesús eres libre. Podrías decir que todos los creyentes deben deshacerse de la basura en sus vidas, la cual tomaron antes de ser creyentes o tomaron de un ancestro o como sea. Creo que todos, todos nosotros estamos adentrándonos más profundamente a la libertad, a la luz de Dios. Creo que esto es para todos y todos tienen batallas que necesitan superar. Pablo dijo al final de su vida, he peleado la batalla, he corrido la carrera y ahora recibiré la corona de justicia. Todos necesitamos luchar porque nadie es perfectamente libre aún y todos podemos entrar a una mayor libertad y paz. Y declaro libertad a ti ahora. Él tiene un nombre, Yeshua, Jesús el Mesías. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.